Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Levanta sus manos ahora y alaba. Simplemente alaba. Estás llorando alaba, en la prueba alaba. No me importa alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Mata sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba. ¡Alábalo! ¡Alaba a Dios! 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Se está llorando, alaba En la prueba, alaba Se está sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza, la escúchala Dios va al frente abriendo camino Quebrando caderas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confíen Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Puerto Rico te alaba en esta noche Porque tú eres grande Porque tu misericordia es para siempre Te alabamos, te bendecimos en esta hora Porque solo tú eres digno de ser alabado Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alabamos, te bendecimos en esta noche Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios